Hola amigos de YouTube, hoy nos encontramos en la aduana de la ciudad de Barranquilla pero no hablaremos de este lugar, eso lo dejaremos para un próximo video hoy hablaremos del diccionario del Caribe, esas palabras que nosotros decimos todo el tiempo la jerga del Caribe, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video Cada región del país se encuentra acompañada de una jerga especial, la cual caracteriza a los miembros de esa región es así como nosotros los costaños tenemos terminologías muy propias, como comernos algunas letras y la exageración de otras decimos abanico en vez de ventilador, aguacatado, persona que rechaza toda actividad social o es una aburrida, una empavada como decimos acá imagínate, imagínate, en el único la ropa está al 70% cuéntame, y que con eso vamos a comprar ropa mire tu necesidad de ropa siempre tiene la misma lusa Rosy, pero si podemos ir otro día, mire el sol que está haciendo es bolefado ahí, coge tras metro ahora lleno no hombre Rosy, vamos otro día, vamos otro día no contigo, no se puede el ajá para nosotros es una afirmación, un saludo y ajá lo utilizamos para todo ay mijo, cuéntame, cuéntame, cuéntame bueno, yo estaba caminando, iba a coger el bus pero tú sabes que ajá, a la hora esta que uno va a coger el bus, el sube va súper lleno ajá entonces ajá, yo paré el bus y le dije ay guancho, ¿cómo? está dormido ajá y le dije, ajá, ¿y esto qué es lo que es? ¿qué está pasando? no niña, yo me tuve que montar así porque aquí el universo llega temprano cerrado, es esa palabra que utilizamos cuando alguien está estresado Manu 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 le llamamos a mi mamá no quiero ocupar ¿lo tienes de servicio? Manu 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 ¿qué? tienes que hacer el arroz ahora Manu 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 ¡Ya! ¡Déjame quieto! Ay, pero tu cita sale rápido Artillo aquella persona que guarda rencor por algo sucedió por ejemplo yo tengo una prima que cuando estaba pequeño y jugaba un parqué siempre que perdía ¿qué pasaba? uno que le decía Che, ya deja de estar ardía porque se ardía un parqué ¡Suscríbete al canal! Bacano es aquella palabra que denota alegría ante una situación. Por ejemplo, me cuentan algo positivo y yo que digo, joa, bacano, chévere, mono. Embarro es aquella palabra que utilizamos cuando algo salió mal o cuando alguien se la embarra. ¿A ti qué? ¿Oye, qué? ¿Qué anda? Tremendo eres una vaina. Ando realizando tus conversaciones con la mujer mía, esa vaina que... Explícame. Habla. Amigo, pido perdón, yo nunca te fallé. Me traicionaron las ganas de volverla a ver. Y aunque todavía no puedo creer, lo que te amargo encuentro me hizo comprender. Pues tú también llegaste a ese lugar, donde tantas veces yo la fui a buscar. Y aunque no es fácil lo que voy a hacer, admitiré que salí con tu mujer. Salí con tu mujer. ¿Qué? Salí con tu mujer. ¿Qué? Salí con tu mujer. Salí con tu mujer. ¿Qué? Aló. Mija, imagínate. No, pero te pedas de ir de cuenta, te pedas de ir de cuenta. Imagínate que esta Susana le puso los calles a mi. No, no, barro. Pollón es lo que nosotros llamamos aquella persona presumida. Cochorno. Pena o momento vergonzoso. Calao. Persona que tiene miedo. Algo como, como esto. Tengo miedo. Tengo miedo. Señor, sin miedo. Tengo miedo. Nosotros los costeños decimos cucaio a lo que queda pegado en el fondo del arroz. Sí, señor, en el fondo del caldero, no del arroz. Nosotros decimos cucaio cuando nos referimos a lo que queda pegado en el caldero. Cuando se prepara ese delicioso arroz. Cachón. Persona a la que le fueron infiel. Coge la suave. Ir con calma. Suave. Despacio. 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 Ey, guayabao. Tener resaca por exceso de alcohol. Ajá, primo, ¿cómo estás? ¿Qué tienes tú, güey? ¿Tienes resaca? No, no me quiero resaca ni nada. Tengo culo de guayaba y... Pololo. Riñao pelea donde participan dos. Tres, cuatro, cinco, muchas personas. Bueno, amigos, hasta aquí este video. Solamente fueron algunas palabras. Hay mucho más. Si quieren, puedo hacer una segunda parte. Háganlo saber en los comentarios. Y también me gustaría que me comenten cuál es esa palabra que más utilizan. Así que recuerden suscribirse. Si es la primera vez que es uno de mis videos, darle like si te gustó y comentar lo que quieras. Bye, bye. Bye. Chau. 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 Chau.